El que camina va a ser marido 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 En el medio de prueba, ofrezco el informe que deberá emitir el gerente del Banco Interval, Nacional Cañete, que informa este penal respecto a la cuenta de la cuenta del 2003, así mismo el movimiento del señor Rafael en ese momento. La pertenencia de utilidades en el medio probatorio radica en demostrar que la donación proveniente de la empresa Western Cotton nunca ingresó una cuenta corriente de la municipalidad, sino que tuvo una subcuenta muy particular, y que efectivamente el manejo estaba a cargo de una comisión, y que estos dineros que ingresó a esta cuenta corriente han sido ingresados, y sus cuentos también salieron, ingresaron de esta cuenta corriente, en la cual no hay dinero en dicha cuenta corriente. De esta forma que esos instrumentos de su gasto se están sustentados y se reforzó a su dinero. Gracias. 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 Gracias.